El Departamento de Casanare El Departamento de Casanare Aquí observamos el monumento donde se ingresa a la zona urbana del municipio de Tame en el departamento de Arauca El Departamento de Casanare El Departamento de Casanare Este es el monumento a los héroes tameños que participaron en la batalla del pantano de Vargas Esto es Tame Cuna de la Libertad Plaza del Encuentro Ubicado en Tame Arauca Simón Bolívar Y Francisco de Paula Santander Monumento a Simón Bolívar Este es el monumento a Francisco de Paula Santander Parque principal del municipio de Tame en el departamento de Arauca Estamos en el municipio de Tame, departamento de Arauca Colombia Colombia Este municipio es conocido como la cuna de la libertad Por eso sus monumentos dedicados precisamente a la época de la independencia Y en el municipio de Tame en el departamento de Arauca Esta es la iglesia del municipio de Tami Continuamos en el parque principal de Tami, municipio de Tami Este municipio es reconocido por la cuna de la libertad Donde tuvieron el encuentro Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander Polideportivo de Tami Mirador en el municipio de Tami Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video